Vamos con las informaciones. En Chukisaca se investiga una denuncia de violación grupal registrada horas en la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. De hecho, ya se tienen identificadas a las personas vinculadas en este caso. En Sucre, una joven universitaria de 18 años el pasado domingo por la madrugada fue adaptada y luego violada presuntamente por tres sujetos al interior de un vehículo. Y después del vehamen, la víctima fue abandonada en una calle paralela al lugar del secuestro. Bueno, sí, efectivamente existe la denuncia de una víctima de 18 años de edad que el día sábado se hubiese encontrado compartiendo con sus amigos en la Avenida de las Américas. El hecho ha ocurrido en el momento en que ella se estaba recogiendo a su domicilio. Refiere que era más pasada ya la medianoche, es decir, ya para el día domingo. Y se estaba recogiendo ya por la avenida diagonal Jaime Mendoza, porque ella vive por el Abra. Bueno, momento en el que ella se cerciera de que pasa un vehículo de color blanco. El mismo que retrocede al verla sola y del vehículo bajan dos sujetos. Que la meten a la fuerza al vehículo y ella logra ver a otra tercera persona, otro varón dentro del vehículo. Ella pierde la conciencia y recuperándola ya después. Pero en otro lugar, en una calle paralela a la avenida del ejército. Según el informe policial, la joven tras ser ingresada por la fuerza al motorizado, perdió la conciencia por el Benjamín. Horas más tardes de acción en una calle paralela a la avenida del ejército, por el cual ahora la policía busca a los agresores sexuales quienes son acusados por los delitos de adapto y violación agravada. Bueno, de acuerdo al médico forense, sí, ella tiene dos días de impedimento, ella estaba policontusa, refiere que sí hubo penetración y que, bueno, hasta el momento los investigadores asignados lo que están haciendo es todas las acciones para poder dar con la placa del vehículo y con la identidad de los sujetos. Este es el cuarto caso de violación grupal que se denuncia en el país este 2019, pero el primero en la ciudad de Sucre.